Hola, hola, somos día viernes, 12, por fin de otoño, del primer año, por fin tenemos lluvia. Y lo que haremos hoy será, primero, acomodar todo lo que tenemos. Tenemos todo regado. Todo regado, eso es lo bueno. A ver, veré si puedo usar esto en este. Ah, ya puedo romperlo. Entonces, iré primeramente a la primera cosa echaré. Necesito mostrar el lugar que todavía no he ingresado. Uno de los lugares que todavía no he ingresado, porque me faltan varios. Usaré la guardaña, ya que tengo tiempo. Aprovecharé. Y limpiaré un poco de ruido. ¿Cuánto estuve teniendo daño? No sé qué se parece derecho. 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 Vamos a ver lo que se puede ver. ¿Y dónde está? Sí si. Creo que voy a avanzar por acá, porque estoy de todos estos árboles, creo que voy directo a la mina, limpiar esto un poco para que la hierba vaya pasando por esta parte. Vamos a ir a ver esta parte, que aún no es desconocida, donde nos estaba bloqueando un tronco, ahí iremos, pero primero limpiaré todo esto, aún gastaré toda la energía, todo lo que viene. Eso, eso, ya son unos diez, así que me apresuro. Y a ver, a ver qué hago. A ver si voy a pescar o voy a la mina, a ver un momento. Bueno, lo que iremos será ir a ver ese lugar, ya se había mencionado, y luego ir a la mina. Vamos a salir también, ahí tengo un poco de dos aquí. Vemos qué tiene. Sanahoria, ajo. Esta tienda también nos ayuda a que podamos completar el centro cívico, si es que no tuviésemos algo que nos falta de temporada. Esta tienda también sirve, no sale caro, pero las cosas son caras, muy caras. ¿Qué? Ya estoy. Me apresuraré. Me apresuraré. Ahora, listo. Esto. Este es. Comeré unas cuantas. berenjenas puedo destruir esto si me dan madera noble y se van no sé si son cada tres días que se van creo que es cada día no estoy seguro aquí también aparecen un montón de honguitos para poder recolectar y también hay algunas las baritas y el voto que voto que voto que voto o que como esto saludos está bien espero que sea igual comeré, 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 esto comeré, creo que tengo guardado ya, así que, destruiré esto, y lo alzaré, esto, creo que hay una salida, hay una roda, hay una roda, me ha quedado atorado, ah, me ha tosado, me ha tosado, me ha atorado, ahí, a ver si, hay como una especie de túnel, no me acuerdo por donde se va, pero creo que es donde está, bueno ya nos vamos directo a la mina, aprovechando la lluvia, vamos directo a farmear oro, de la manera que les había enseñado, a ver, pasaré por acá, veré que puedo comprar, ah, también tengo que darle, ¿cuáles son las vaquitas?, 1500, puedo comprar dos entonces, no, 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 ya verás los nombres, uno más, uno más, uno más, sí, uno más, acá, listo, saludaré si quiera, ahora me voy a directo, ahora vamos a generar energía, tenemos que hacer, vamos a reducir la velocidad, por si acaso, mejor, caminar por otro lado, bueno, cortaré, en esta parte que vaya avanzando, necesito el eje, ahora que necesito guardar todo esto, listo, acá guardar todo esto, acá guardar todo esto, acá también guardar todo esto, eso también, aquí son los algos, que tengo problemas acá, vamos a mover, esto lo dejaré ahí, como material no lo tendré, esto se lo estoy dejando, ahora les, y listo, y ahora llega para nosotros, no dejen de viajar, no pasan mal, listos, dos vaquillas, listo, tengo dos vaquitas, está bien, y ahora nos vamos directo, ay, estos huevos me van a coger despacio, ay, ay, voy a entrar al cuarto todavía, y ahora nos vamos directo, ahora nos vamos directo, ay, también estoy llevando herramientas, sin necesidad, voy a dejar aquí, voy a tomar espacio acá, aquí tengo espacio, voy a dejar esto, y esto, y estoy viendo sin arma también, casi lo olvido, ¿qué más necesitaría? algo para comer también, llevaré unas cuantas, bombas, es igual, voy a llevar de arma, dejaré acá, eso es lo que necesito, para ir, ay, llevaré una para fabricar bombas, claro, no tengo ni para fabricar bombas, al menos una, tampoco tengo bombas, bueno, ya vamos directo, a fabricar un poco de oro, o, un poco de sauna, y a ver, eso no se me está yendo, el tiempo, aquí vamos a limpiar, como podemos abrir, ¿qué se llama? creo que ha aparecido su nombre, el bosque secreto, ahí es un buen día, ahora vamos a regenerar, y vamos a ver si es que es de generar igual la vida, ¿me acuerdas? ahí igual se genera la vida, voy a necesitar, uno de estos, por si acaso, por si es que hay varias negras de, de oro, y no tengo energía, y ahora, voy cociendo, primer día de lluvia, casi a media, medio mes, creo que ya más días de lluvia, es lo que me falta, ahora me está parado, en la granja, ese gran, se me va todo el día, es el gran, mira, aquí tengo mi ancha, bueno, nos enfocaremos en la mina, nada más entonces, vamos a farmear, de la manera que conocemos, lo que les había indicado, necesito mejorar también esa arma, voy a encontrar una nueva, y ya pasaré al siguiente, si encuentro la, una escalera, la tomo, pero si no, va ahí al siguiente, si ven así, esas hierbas, es mejor cortarlas, porque hay la posibilidad, de que salga una semilla, que es necesaria, para el juego, que se llama, una semilla, ¿qué se llama? creo que se llama, semilla milenaria, creo que es una semilla milenaria, que es una semilla milenaria, y otro, y otro, y otro, y otro, es un juguete, eso, que hay muchos bichitos, voy a poder matarlos, así que me paso, rompiendo estas rocas, sin perder tiempo, directo, encontrando varias gemas, voy a usar esta bomba, y escape, listo, hay más escaleras, así que, saldremos, volvemos, otra vez, aquí no hay nada, cortaré el barizadre, nuevamente, un poco y mucho, suerte, vamos a hacer el barizadre, a dentro, eso, 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 así que, tenemos que dar, pues, este, así también necesito eso no hay nada más así que me voy directamente ya voy juntando voy encontrando bichos eso tengo una bombita pequeña no tengo carbón es resistente al menos nos has regalado su casco no nos da nada no creo que nos da resistencia pero no dice nada eso son las 12 bueno al menos hemos sacado buena cantidad de menos de oro así que nos vamos y recogemos lo que tenemos aquí excepción de las armas claro esto cuando lo llevo de una vez esto iba para reciclar esto cuando lo llevo no puedo llevar nada más ya son más 12 y 20 hoy pudimos conocer el bosque secreto un día de lluvia vamos a ver espero poder cosechar ya mañana las calabanzas están ahí lleva el tránsito también este vas a quedar acá lo pondré en otro lugar esto todo lo hago acá lo pondré acá lo pondré acá lo paco es todo quería hacer arrows los paraguayos 5 balas de morse 4 y eso una vez por los E3 3, 1, 2, 3 igual me falta hierro picha picha de fuera ya para mañana voy a estar cargados no me voy a dormir ya para mañana el segundo de viento el segundo de suerte neutrals eso sería el día de hoy no fue tan malo no fue tan tan monótono como los demás días lo mañana será igual que los anteriores días gracias por ver el video no olvides seguirme en Facebook suscríbete a mi canal de YouTube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video